Si el artista pudiera vivir del arte, haría siglos que el mundo viviría sin hambre. Si el artista pudiera vivir de su propio arte, las mañanas serían para ir a clase y las tardes para jugar en el parque. Si el arte de hoy en día fuese verdadero, nuestro futuro no sería tan incierto. La mente valdría más que el cuerpo y la gente tendría la posibilidad de vivir su propio cuento. Pero el arte de hoy en día es un sálvame de luxe, donde no importa chafar a la persona que tienes enfrente, si ello va a hacer que el cielo propio se haga más azul. No vale de nada el esfuerzo y el sacrificio, porque lo que más vende es lo propicio. Sin importar el mensaje, preferimos letras insípidas que dan beneficio, a las que buscan plantar árboles en las mentes donde solo hay edificios. Y así estamos, niños y niñas de 5 años, diciendo que les gustan más grandes, que no les quepan en la boca. Vemos como hay adolescentes con almas repletas de roca, todo porque han aprendido que para triunfar han de ser valientes, siendo los más chulos de la tropa. Vemos algunas fachadas de nuestras ciudades ilustradas por artistas que están en búsqueda y captura, solo porque han hecho del graffiti su personal cultura. Hay artistas callejeros vendiendo su propio ser a precio de limosna, músicos, bailarines, pintores y demás héroes que se dejan la vida en la calle para hacer que la tuya mejore. Y eso es lo que de verdad les honra. Hay miles de letras que circulan por las redes con un talento impresionante, pero siempre triunfa más un bonito pelo, un pectoral sin vello y unos senos turgentes. Siempre tiene más audiencia un viaje a la China de una influencia que el día a día de una poetisa sin un duro en su cuenta corriente. Y así miles de ejemplos. Y así, un mundo que siga avanzando hacia un punto sin regreso. Y con esto no estoy despreciando a nadie que se dedique al mundo del arte. El problema no es de quien hace arte, sino de quien tiene la posibilidad de hacer viral un mensaje. De todas aquellas empresas y personas que tienen las herramientas suficientes para contagiar valores e ideales. Visto lo visto, se están haciendo ricos a base de destruir las nuevas generaciones. Y con ello están apagando las nuevas constelaciones. Porque al fin y al cabo el arte pocas veces paga las asturas. Hay pocos que lo consiguen mientras que otros miles se pasan la vida atando cabos para adivinar si han elegido o no la vía oportuna. Y en esto el ejemplo más preciso es la música. No consigo entender como en las listas de grandes éxitos no hay rap, no hay reggae. Estilos que te enseñan que, aunque todo vaya mal, avanzar siempre se puede. No consigo entender como el sexo, las drogas y el dinero es el tema principal de nuestra cultura musical. Y así pasa. Tenemos las clases vacías y los parques llenos de cocaína. Tenemos el machismo como gen principal de nuestra sociedad. Haciendo que el sacrificio que ha hecho cada mujer en su vida desaparezca en la actualidad. Hemos dejado que las redes sociales sean el único lugar donde ligar. Dejando de lado los flechazos a primera vista o las citas compartiendo una cerveza en la barra de cualquier bar. No nos damos cuenta, o no quieren que nos demos cuenta. Pero el arte es una de las principales herramientas educativas que tiene el planeta. Por ello, si dejamos que la línea siga recta, conseguiremos adultos con metas basadas en buscar un lugar donde meterla. Si seguimos este camino, tendremos magníficos jefes y pocos líderes que dejen migas de pan a los que andan perdidos. El arte es el salvavidas que tiene este planeta. Es educación. Es una vacuna contra los virus que amenazan con poner una sociedad en cuarentena. Es algo tan humano que puede convertirse en solución. Porque hay magia en cada cuadro, en cada nota, en cada coreografía. Hay magia en cada son que consigue tocar tu corazón. En cada voz rota y en la majestuosa poesía. Por ello, yo seguiré creyendo en esta magia. Porque el arte no tiene trucos. Es el mejor descubrimiento de la medicina. Una realidad sin tapujos. Un antídoto que nunca se termina.